saludos estimada comunidad jurídica les invitamos a la puesta en circulación del libro la prueba indiciaria y su valoración en el proceso penal de la autoría del destacado magistrado ernesto ramírez méndez juez en la república dominicana con más de 25 años de servicio público a ser presentado en el auditorio dorothy van vliet de la universidad federico enríquez y carvajal ufe campus metropolitano ubicado en la avenida general máximo gómez esquina césar nicolás penso este jueves 16 de noviembre a las 7 de la noche les esperamos y